Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Micaela Montero, recientemente recibida de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Me encuentro cursando el IAR y realizando la ayudantía de bacteriología en Cátedra 1 de la materia microbiología. En este encuentro les contaré un breve relato en donde Mycobacterium tuberculosis le gana por goleada a los antituberculosos que existen en el mercado. Estamos en el minuto 9 del segundo tiempo de este reñido partido entre antituberculosos y Mycobacterium tuberculosis. El marcador cuenta 1 antituberculosos y 0 para Mycobacterium tuberculosis. Este último no tiene margen de error si quiere darle la vuelta al partido. Atentos, TBC monoresistente le quita la pelota rifampicina por el lateral derecho, avanza. Y en un segundo aparece piracinamida, por detrás se la arrebata de una patada que se la lleva la pelota fuera del área. Inicio de espacio publicitario. ¿Está cansado de tener que esperar para hacer el diagnóstico específico de género especie y resistencia a Mycobacteriana? Entonces el GenExpert es para usted. Con GenExpert en tan solo dos horas obtendrá no solo la identificación de Mycobacterium tuberculosis sino también su resistencia a rifampicina. GenExpert, rápido, confiable y con bajo requerimiento de bioseguridad. No sirve para el seguimiento de los pacientes en tratamiento por su alta sensibilidad. Promoción no acumulable con otros métodos moleculares. Fin del espacio publicitario. Lateral para el equipo de Mycobacterium tuberculosis. Saca TBC poliresistente y recepciona TBC multiresistente. La tribuna está que arde a ver si logran empatar el marcador. Sigue corriendo TBC multiresistente. Por atrás la siguen de cerca. Tambutol y Streptomicina pero no logran alcanzarla. Se viene, se viene TBC multiresistente con determinación. TBC multiresistente abre y empata el marcador. Señoras y señores, supo encontrar la debilidad de isoñecida en el arco y la clavó en el ángulo. Inicio de espacio publicitario. Este partido está auspiciado por Malditov. Malditov les da la bienvenida a la nueva era en donde se puede identificar un microorganismo en tan solo minutos. Malditov, tu nuevo mejor amigo, analiza por vos el espectro proteico de un microorganismo y lo compara con perfiles existentes en la base de datos. Malditov y vos. Fin del espacio publicitario. Queda un minuto de partido y se siente la tensión dentro de la tribuna. Saque de arco para el equipo de los antituberculosos. Saque isoñacida y se la pasa a Levofloxacina a mitad del campo. Levofloxacina se la quiere pasar a Moxifloxacina pero es interceptada por TBC extremadamente resistente. La Messi del equipo, la ganadora del Balón de Oro resistente 20-23. Arranca TBC extremadamente resistente por derecha. Quiere apretar a mi casa. Pero TBC extremadamente resistente. Sigue, sigue, no se deja amedrentar. Y... ¡Gol! 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 Arranca TBC extremadamente multiresistente, señoras y señores. Y así deja el marcador. Dos Mycobacterium tuberculosis, uno antituberculosos. Y el árbitro da como finalizado el partido. Señoras y señores, ha ganado el equipo de Mycobacterium tuberculosis. Supo encontrar los puntos débiles de los antituberculosos. En lo personal, espero que esta derrota para el equipo de antituberculosos no les cueste el campeonato y sea como el partido de Argentina contra Arabia Saudita en Catar y los animé a entregar una mejor versión de sí mismos en la cancha. Muchas gracias.